No hay hilo ya, no hay hilo ya, pero calzón de cera Se ha perdido el hilo ya Pombacha, peor Ya se ha perdido el hilo Ya pasó de moda, ahora sí Criquita, vale ya Quien se ve en esta primerita Ese calzón de cera Cómo le quiero, cómo le quiero Hacemos todo los valores, ¿sabes? Hacemos todo los valores Todo los valores, todo los valores Así, adentro Esa chulita dice Me tiene caso de cera Pózame, pózame No sé qué voy a hacer Pózame, pózame No sé qué voy a hacer Esa chulita dice Que tiene caso de cera Pózame, pózame No sé qué voy a hacer Pózame, pózame No sé qué voy a hacer Y esto te haría en sí Su tiernecita Hasta que las que a no ser me digan Toma tu suerte Hasta que las que a no ser me digan Toma tu suerte Y esa palminia Esa palminia Y las manos a los valores Así Al centro Y adentro Así se va a ir en Bolivia Y le sale Esa vueltilla Otra vueltilla Otra vueltilla Esa vueltilla Sí, mi amor Fue mi novia Eso te haría en sí Su fiel felicidad Hasta que las calles se me digan Toma tu suerte Hasta que las calles se me digan Toma tu suerte Ahora 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 Ahí está la garzona Nunca se cansa Es Que grite la loca Ahora sí, ganchito Ganchito Ya que se fregó Ya que se fregó Ya ni modo Dice ¿Qué dice? Ah, voy Una que Está quebrada Venga No, pero No pasa Va a ser una quermé Dice Una quermé solidaria Venga Que se regalá Que se regalá ¡Venga! La toquearía en sí Sus fiel felicidad Hasta que las calles se me digan Toma tu suerte Hasta que las calles se me digan Toma tu suerte Ahora Esa vuelta Esa vuelta Esa vuelta Esa vuelta Volví de saber Volví de saber Volví de saber Ayúdenos a ver Es Complacido Complacido Y los aplausos A ver Muy bien Qué bonito aplauso Este hermoso público Todos los debutantes De la Virgencita Orgupiña Que está con nosotros En esta